No es la idea, vaya, porque después esto se sube a YouTube y la gente lo ve... Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, pues se va a empezar, game 1. Qué nervios. Y van a Hollow Bastion. Para ambos creo que es buen escenario. Están ahí tanteando, tira downer, quita con el combo de pitch. Dirty, dirty. Vale. SN, otra B para salir de la presión. Tira a Saibi al fallo. Y le tiras a la Lolan Whip. Yo, cada vez que me hacen eso, lloro. Yo no sé salir de ahí. La verdad es que es un movimiento bastante molesto, la verdad. Sí. Y tira otra vez un neutral B. Entre ese movimiento y el Lolan Whip, son los dos más molestos incineros. Es horrible. Me parece terrorífico. A la vez, tres dos stages. Otro Lolan Whip. Ya he tirado tres. Yo te he hecho, la primera vez que vine, la primera vez que vi un torneo de Smash, había dos incineros. ¿Vale? Sí. No sé. Pum fue algo raro. Yo no sé. No sé. A ver, es un personaje que se puede hacer dito y... Tipo, es facilillo, no sé. Es divertido, facilillo. Y la gente lo juega. No es malo, de hecho. Entonces, bueno, la gente lo juega. Uy, ahí me ha asustado, ¿eh? Y mientras estamos hablando, ya Zampi perdió la primera stock. Y The Gym está, pues, con raids. Le puede perfectamente quitar la stock ahora mismo que está a 40. Tiene que jugar cuidadoso Zampi. Y otro Lolan Whip, 71%, offstage. No sé si le mata o no. Muy bien, Fer. Y el calentón. No sé qué movimiento ha sido ese, pero se la lleva apuesta. ¿El qué? No sé qué movimiento ha sido ese, pero se la lleva apuesta. Espérate, es que no entiendo. ¿El qué? No te preocupes. Está haciendo 49, ya la kill se la está atascando un poco a Zampi. Está a 91, perfectamente, se puede morir. De un Lola Whip, por la cara, a 91. Esto es fuerte, equipo. Algo está pasando. Zampi tiene que quitar esa stock ya de ya, para que no... Se vaya formando un raid muy fuerte y vale, le quita la stock. Todavía se puede. Ojo que tiene el Stitch justo en la mano. Le puede hacer cositas con él. Ahí, se lo va a quitar. Está en el suelo todavía. Ah, se ha puesto esa ayuda. Oh... Sí, la verdad es que, o sea, parece que el Notre Dame Sin Heroar para este matcha pinta muy bien. Va a salir de la presión, no puedes tirar porque sí, la ha vuelto a tirar. Ay, casi tiró a un bugger ahí. Ahora mismo, Zampi en desventaja. Podría perder perfectamente esta partida. Se le complica bastante. Pero no lo sabemos todavía, vaya. Es efectivo. Vaya, por Dios. 1-0 para la de Jimmy. Muy bien, muy bien. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Esto solo acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Esto todavía no sabemos el final. O sea, baneado Kalos, PC2. Qué raro, banea Tannan City. O sea, si en Disney sin horror banea Tannan City. O sea, Tannan City, por lo general, como las plazas son más pequeñitas, por los lados, pueden matar más pronto. Pero no sé por qué lo banea. Porque Pits, por más que sea, no se beneficia tanto de ello. Pero, no sé. Muy raro. Y repiten Hollow. A lo mejor no se quieren pensar tanto en los escenarios. Y ya está. Lo tienen claro. Game 2. A ver si ahora las cosas cambian o... O no sé. Doble fair por parte de Jimmy. 27%. Downer. Upper. Ah, ¿te ha pillado Races ahí igual? Bueno. 55%. Muy buena. No tienes acto. Uy. Sigue. Backer. Ay, ay, ay. 89%. 100%. Estaba manteniendo muy bien la presión ahora mismo, Sampi. Está cambiada la partida ahora. Es este ahí. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Perfecto. Tía, Backer. Es situación update. Se puede matar ahora. Creo que no vuelve. Ah, no. Sí, tiene salto. Se lo guardo. Nada, nada. Es que va más allá. Va más allá de nuestra percepción. Buen fire. 151. Tiene que hacer la kill ya ahora para que no se le atasque. Pues si no es peor. Buen fire. Buena, buena, buena. Me ha estado quitada por Sampi. Uy. Que se le rompe el coo. Ojo. Uy, es efectivo. Esa yo no me la esperaba, eh. Esa yo no me la esperaba, eh. Esa yo no me la esperaba, eh. Ay. Uy. Ay, 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 ay. Lo que busca. Oh. Qué puta. Claro. Yo pensaba que llegaba, pero no llegó. Y ahora mismo. Si tú lo sabías, yo también. Sigue manteniendo ese race todavía el... 50%. No, es loco. Ojo que tiene el... El nabo este con ojos, que no me acuerdo que hacía, pero creo que hacía mucho daño. Y no me acuerdo. Pero bueno, si lo tienes, por algo. Verdaderamente. Situación completamente even ahora. Back of stage. Ojo, ojo, piojo, eh. Estoy nerviosa. Ay. Yo la verdad es que también porque me da miedo por Shampi. O sea, este es un matchup que... Que parece ganable para Pitch, pero... El inicio en error puede seguir haciendo cosas. Claro. Y mientras estamos hablando, quitaba esa stock. Y situación de ventaja para Shampi. Espero que se le podrá hacer medio difícil mantenerla. Si no se pasea bien las cosas. Bueno, pero yo creo que todavía hay oportunidad para ambos. Y no muere todavía. 155. Bueno, bueno, bueno. Eso es como true, eh. Es justo que pegue para arriba y mate con el paraguas. Es muy... Es muy formato, la verdad. ¿Es formato? Ay, no. Ojo. Oye, esto es una situación peligrosa para Shampi. Tiene que quitarle el raid cuando haces. Pero si no lees a Shampi. Es algo más que mata. Ha sido buena, ha sido buena. In 2 para Shampi, 1-1. Muy bien, muy bien. O sea, definitivamente algo en lo que destaca bastante Shampi, y yo lo sé bastante de él, de lo que he jugado en contra de él y de otros sets que he visto, es que se adapta muy bien, mid-set. Puede empezar perdiendo, o ganando a lo mejor. Casi siempre empieza perdiendo. Y luego lo remonta. Hace reversal. Pero quizás es la mejor mentalidad, quizás. Adapte al juego. Porque al final... Sí, o sea, al final es adaptarse también, sí. Claro. Es una cualidad que no todo el mundo tiene. Eso es muy positivo por parte de Shampi. Y ahora mismo que van a Smashville. Qué curioso. Qué nervios. Smashville es un poquito más parecido a Hollow, solamente que más chiquitín. Pero bueno. Y a ver cómo se decanta esta partida ahora, game 3. Bueno. Y en verdad el combo de Pids, esto es... Ostras. Uy, ese Firely va a hacer como 70%, por lo menos. Esa no otra vi que le tira el fallo. Está haciendo States. Ahí, tipo. No well. Se lo ha hecho muy bien. No, ha estado muy bien, muy bien. Ahí, 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 muy bien. Ese All Land Whip, 41%. Uy, uy, uy. Ha pillado muy bien el landing. Vale, bueno. Si es que al final... El futuro es incierto. ¿Quién sabe qué va a pasar? Como los... En otras Bids que está tirando ahora mismo de Jime, que le cuesta bastante a Shampi y de Punisher. Ah, y ahí, ¿dónde va? Y en los States. ¿Qué asusto? Intenta cazarse uno al otro. Podrá quitar estas stocks. 144. Ojo. Vamos a ver. Consigue volver bien. Bien. Lo tira for the States. 90%. Muy buen Fire. Buena, buena. Eso es lo que estaba diciendo antes. O sea, la primera la ha empezado perdiendo y mira, ya casi está haciendo Free Stock. Entonces, lo he dicho. O sea, Shampi destaca muchísimo en eso. En adaptarse y hacer reversal. Eso es genial, entonces. Fíjate. Es en lo que más destaca como jugador. Ahora mismo que está tirando demasiados neutral Bids de Jime. Ay, ay, ay. Y le está punizando a todo Shampi. Está un poco atascado también. Sí. Se le está atascando bastante la kill. Lo cual sorprende mucho siendo itineror. Pero bueno. 179, 76. Se puede acabar. Qué buena. ¿Tristock? Sí. ¿Vale, Tiristock? Esto ha sido loco. En mi opinión. No sé de este juego, repito. En mi opinión, no. ¿No ha sido loco? Explícame. O sea, es que no sé, es Shampi. Es Shampi. O sea, yo me acuerdo que yo estaba sentado en esta silla, estaba viendo el set de él contra TRT, estaba perdiendo ya 2-0, y yo tenía como un feeling, y yo digo, lo va a ganar. No me preguntas cómo, pero lo va a ganar. Claro. Y efectivamente, lo ganó. O no, no fue ese set. Y ya está. Pero bueno, sí, o sea, tiene muy buena adaptación, Shampi. O sea, nunca da las cosas por pedidas, y las gana y ya está. El que puede, puede. Y el que no soporta. Bebé. Aim 4, Hollow Bastion, repite en el escenario. Puede ser este el set decisivo. Puede ser, si Shampi consigue mantener la adaptación, pues podrá ser este el game definitivo para el set. Pero no. La sensación de que no se paran quietos este, no están pensando mucho. Sí, la verdad es que están jugando ambos bastante agresivo, porque es a lo que tiene este matchup. Porque la verdad es que campear con Pitch en este matchup no es algo muy rentable. Que digamos, uy, uy, qué cosita está haciendo Shampi. S-Syvie, que es impunisable. S-F-Teal, se puede morir ahora mismo a los 73. Hay que pensar bien en los siguientes movimientos. Sí, la verdad es que la primera stock dentro de un game es bastante importante. Porque determina quién va a ir en ventaja y quién no. Claro. S-Syvie, que lo manda afuera. Con el escenario. Puede haber matado. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Bueno, otra. No hay manera, eh. 130 y pico. Bien. Puede tilt, se lleva la stock de Jimen. Situción de ventaja para de Jimen. Qué nervios. Y a ver si Shampi consigue quitar la stock o de Jimen extiende su ventaja con esa LoL and Whip 34% y no tenía ni raids. Eso es loco. Ese file que se lo lleva. Inevitable. Un poquito mala DI, pero inevitable, como tú dices. Mala DI. Y ese como... Uy. Uy, uy, uy. Estaba cocinando cosas ahorita. Buen inicio, buen inicio. Ay, he sacado justo el Mr. Saturn. Uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, espérate. Ay, 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 ay. Bueno, espérate que el Mr. Saturn todavía está en el escenario. ¿Por qué hay alguien caminando? Es el Mr. Saturn que me puede sacarlo de abajo. Si se lo tira el escudo, se lo rompe instantáneamente. Perfecto. Entonces, pues nada, cuando hay discurso se lo rompió, pero no hizo el punis bien. Oko. Ojo. ¿Y situación de ventaja para de Jimen? Yo es que veo esa cosa que la empuja y yo me aterro. ¿El qué? La LoL and Whip. No sé qué es eso. El que te tira contra tal y luego... Sí. A mí me da miedo, yo temo. Sí, es completamente normal. Es con lo que te condiciona el personaje, entonces es completamente normal. Bueno, ¿ha perdido un stock? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, bueno, soy yo profesional. Pero bueno, vemos que extienda ahí ese combo. Había sacado justo un Stitch de Ojos Chinaos. Ya ni me acuerdo qué hacía. ¡Ay, ese no! Ay, ay, ay. Uy. Ojo, me da miedo, ¿eh? ¡Oh! Es el Neutral que ya se lo lleva. Situación de ventaja para de stocks. ¡Uy, ese no! ¡Uy! Esa bomba, pues, básicamente explota y mata mucho. Puede matar como si es a 40 o 30. Ojo. Aplauden por ahí. Eh, ha ganado el hoy a Bates of Duty. ¡Oh, felicidades el hoy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! Y justo en este momento que nos listamos, ha ganado San Pinset. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y ya está.